La semana pasada en el departamento de León, un grupo de periodistas se congregaron en torno a una institución pública encargada de brindar servicios de salud, el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, para realizar una protesta singular. Los periodistas le reclaman a esta institución que abra sus puertas para brindar información pública, un problema que se da en muchos ámbitos de la vida nacional, pero bueno, los periodistas leoneses están dando una pauta al resto de colegas en todo el país. Y esta noche nos acompañan con el doctor Rochú, Álvaro Montalbán, corresponsal de Canal 12 en León, con larga trayectoria en los medios de comunicación, y Edi López, corresponsal de la prensa también en el departamento de León. Buenas noches, Edi, Álvaro, gracias por acompañarnos. La noticia, la protesta que ustedes realizaron apareció en primera plana en la prensa, por lo menos desde que yo la vi, dije, ¿y por qué los periodistas de Managua, de Matagalpa, de otras partes no toman nota, no hacen lo mismo que los colegas de León? ¿Cuál fue el motivo de esta protesta? Inicialmente comenzó todo por la falta de espacio, a conseguir la versión oficial que ha sido la tónica de los últimos años de la institución, del hospital. La muerte de una mujer dando a luz, entró sana y salió muerta dos días después. No se dio ninguna explicación, pero ya había antecedentes. Los golpes contra una joven periodista embarazada, simplemente por no permitirles el ingreso. Pero esto no es solamente contra el hospital. O sea, estábamos tratando de decirle, esta es una de las tantas instituciones que lamentablemente no nos facilita la información del Estado como tal. Pero ha sido una práctica bastante generalizada, Carlos. Ahora, ¿quiénes se congregaron? Los periodistas que estaban ahí representan diferentes medios. ¿Se puede calificar esto como una demanda ciudadana o tenía algún sesgo político, como alguna gente suele descalificar este tipo de acciones? No, la verdad es que no solamente la denuncia de esa mujer que falleció en el hospital, sino que se viene arrastrando un sinnúmero de denuncias en el hospital, de supuesta negligencia médica, de maltrato por parte del guarda de seguridad. Entonces, ante esa situación que se viene ocurriendo en el hospital, nosotros como periodistas la mayoría siempre buscamos objetivamente la versión oficial también por parte de las autoridades. Y las más veces que nosotros llegamos ahí siempre se nos niega la información. Ante esta posición del hospital de no dejar entrar a los periodistas, la mayoría de nosotros como periodistas nos autoconvocamos como medio de comunicación que estábamos siendo objeto de esa censura, de que no tenemos que entrar al hospital porque hay una orientación por parte del doctor Ricardo Cuadra y a la hora de nosotros pedirle esa explicación al doctor Ricardo Cuadra, ellos nos decían que solamente teníamos que entregar nuestro carnet. Pero a la hora de nosotros llegar a la puerta del hospital, entregamos nuestro carnet, simplemente nos decían que hay orientaciones de no dejar entrar a los periodistas. En base a eso nosotros nos convocamos, no hay ninguna otra institución, otra empresa que esté detrás de esto, sino como agremiados y también periodistas independientes y también que hay periodistas que le trabajan al gobierno que también están inconformes. Y es así como nosotros decidimos llevar a cabo esa protesta. Hace un par de semanas ocurrió otro problema en León cuando se intentaba cubrir la visita de la directora de la UNESCO, cuando ella estaba realizando una visita en la catedral. Sí, muchas veces se trata de seleccionar a los hombres y mujeres de prensa que van a dar cobertura. ¿Qué es lo triste de esto? Que a medida que el tiempo avanza se está institucionalizando, que son los dos, tres o cuatro medios oficiales, pero en este sentido hasta oficialistas fueron atropellados, muy puntualmente la corresponsal del Canal 13. ¿Cómo puedes explicarlo? O sea, que hay alguien encima de la institución que tampoco le está dando la protección debida para la divulgación de su institución a este tipo de hechos. Y yo quiero reforzar un poco el hecho de la autoconvocatoria. Muchas veces estas cosas se desacreditan. Las tenés que parcializar con determinada organización política partidaria. Y quiero decirte, a mí me llamaron 24 horas antes y me dijeron, Álvaro, ¿estás dispuesto como independiente a formar parte de esta manifestación de protesta? Les dije con mucho gusto y me llamó mucho la atención y me dio tanto gusto el ver a una gran cantidad de jóvenes de los cuartos, quintos años de la carrera de comunicación y gente que no tiene nada que ver con el colegio, con asociaciones que estaban también inmersas, diciendo, vamos a protestar porque esto es demasiado. A mí me parece que si deseáramos ser un poco coherente, porque aquí lo que estás es limitando el derecho a la gente que se informe, ¿qué ocultás? En el hospital escuela ocurrió un crimen hace año y medio y no se ha dado respuesta. Una afanadora fue asesinada en un segundo piso del hospital y a estas alturas no hay mayores explicaciones. Ni las autoridades policiales ni las hospitalarias han tenido que dar información y cada vez que se le pregunta es un problema. Entonces se construyó una barrera de seguridad con el propósito de que no haya más acceso a los hombres y mujeres de prensa a este hospital. Pero como tengo que repetir, esto está completamente apartado de la política para poder desligar lo que ellos o los que muchos llaman oposición. Y si van a vernos como oposición, pues lamentablemente simplemente tiene el derecho de informarnos para poder ofrecer información viable. Yo creo que al mismo Estado le significaría un paso importante, porque ¿de dónde vamos a conseguir la información oficial si no es de ellos mismos? Ese es un aspecto, la responsabilidad del Estado. Pero por el otro lado, el hecho de que los periodistas se hayan autoconvocado y hayan dado este ejemplo, a mí me parece que le está dando un mensaje al país, le está dando un mensaje a todos los colegas de Managua. Hace dos semanas en este programa, cuando estuvo Miguel Álvarez, pensábamos que la expulsión y el secuestro del colega de la France Press se convertiría en un parte de agua, que eso permitiría movilizar expresiones de solidaridad. Y sin embargo, eso no ocurrió. Sin embargo, ahora vemos lo que pasó en León y llama la atención. Llama la atención porque a lo largo de estos años, Carlos Bono ha visto manifestaciones de esta naturaleza. Se creyó que ya los periodistas habían abdicado de este tipo de protestas, reclamando el derecho que tienen a acceder a las instituciones públicas. Pero aquí también hay un elemento que vos vinculás, y lógicamente, porque aquí hubo un compromiso de Miguel Álvarez, no con nosotros, sino con la ciudadanía, con la sociedad nicaragüense, que dijeron que ellos no se iban a quedar así nomás, que ellos iban a continuar su protesta. No sé si no lo han hecho público, pero aquí la verdad es que este presidente, no solo para el periodismo, sino para distintas organizaciones, con la única excepción honrosa que has visto vos que se han movilizado durante estos últimos años, son los señores de la tercera edad que han mantenido una protesta constante para reivindicar sus derechos. En este caso, ¿cómo le vas a negar vos, lo que planteaban tanto Álvaro como Edi, a la ciudadanía leonesa o a la ciudadanía nicaragüense, conocer de dos muertes? Yo creo que al primer interesado debe ser el hospital para deslindar responsabilidades, porque yo no sé si finalmente en estos casos, como ha ocurrido en otros casos, el Ministerio de Salud nombró comisiones médicas para hacer la investigación y hacer públicas los resultados. ¿Qué efecto tuvo la protesta? En la prensa de hoy aparece una familiar de esta señora que murió en el hospital. No sé si eso es producto de la presión que están ejerciendo ustedes, si el hospital finalmente ha abierto sus puertas al acceso de los periodistas. Se mantiene cerrada. Carlos, fíjate que algo que llama la atención es sobre una carta que nos presentó una de las familiares de la fallecida, y nos presenta una carta en donde el director del hospital Escuelo Cardanilo Rosales, el doctor Ricardo Cuadra, le da esa carta en donde le autoriza a ella y a las dos niñas que quedaron en la orfandad para que el hospital le dé atención por un año. Entonces, esta posición de esta carta molestó a los familiares de la fallecida porque le está poniendo condiciones como que en el hospital Escuelo Cardanilo Rosales es de carácter privado, y no es de carácter privado, sino que es de carácter público. Ahí si una persona está enferma y tiene que llegar al hospital, obviamente tienen que abrirle las puertas porque van por una necesidad. Y también otra posición que hizo Monseñor Silvio Selva, que es el vicario general de León, dijo que a él también le ha pasado eso, y confirma que en el hospital se tiene que hacer una valoración muy exhaustiva en cuanto al trato humano. Tiene que haber una relación humana. En cuanto a ese trato, los guardas de seguridad te sacan a empujón independientemente que seamos periodistas. También a la gente. Ahora, hay personas que vienen humildemente desde el Jicaral, son 70 kilómetros, gente humilde, gente sencilla, y el trato que le dan ahí es terrible, pues es condenable.